Bien, siempre vamos a comenzar nuestra revisión valorando primero el hígado. Recuerden que conforme vamos pasando las imágenes, su vista, su visión, debe de concentrarse solamente en un órgano. No vamos a ver el resto de los órganos conforme vamos recorriendo las imágenes. Entonces ustedes tienen que centrar su mirada en este órgano, que en este caso es el hígado, y lo vamos a comenzar a ver desde su porción más superior, aquí a nivel de las bases pulmonares. Vean como aquí estamos a nivel de las bases pulmonares y comenzamos a ver el hígado en esta porción. Entonces su vista debe de centrarse nada más en el parénquima hepático. Y conforme vamos descendiendo en los cortes, pues vamos viendo el resto del parénquima hepático. Pero es lo único que estamos valorando. Continuamos descendiendo. Aquí vemos como ya el óvulo derecho cada vez se va haciendo más pequeño, hasta que finalmente termina a nivel del polo inferior del riñón derecho. Y cuando terminamos de ver el hígado aquí, lo que vamos a hacer es regresarnos ahora en sentido opuesto, en dirección cefálica, y vamos a volver a ver solamente el parénquima hepático. El resto de los órganos, no les hagan caso, después los vamos a revisar poco a poco. Pero ahorita vamos a comenzar con el hígado. Y esto es lo mismo que vamos a hacer con el resto de las estructuras. Hablando del hígado, pues sabemos que es el órgano sólido más grande que tenemos en la cavidad abdominal y que se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen. Como ya dijimos, vamos a empezar a verlo a nivel de las bases pulmonares. Idealmente debemos de comenzar a ver el hígado desde su porción más superior, lo que significa que en los cortes más superiores del estudio no vamos a ver nada de la cavidad abdominal. Solamente vamos a ver los pulmones y vamos a ver el corazón. Y conforme comenzamos a descender, entonces ya empezamos a ver el hígado. El hígado pues tiene diferentes segmentos que ahorita los vamos a ver, pero es importante revisar también su densidad. En este caso es una densidad normal. En fase simple debe de tener una atenuación de unos 50 a 60 unidades Hounsfield en promedio. Si medimos la atenuación de este paciente, vemos que tiene una densidad de 66 unidades Hounsfield y esto es algo normal. Y otra cosa que tenemos que valorar son los bordes del hígado. Los bordes deben de ser lisos, como en este caso, libres de lobulaciones o de irregularidades, porque eso nos puede indicar que existe algún daño hepático crónico. En los pacientes cirróticos el hígado pierde su morfología habitual, se hace más pequeño y los bordes tienden a ser microlobulaciones, que en este caso no las tiene. Vean cómo sus bordes son muy lisos y no presentan ninguna especie de lobulación. A grandes rasgos el hígado lo dividimos en tres lóbulos, podemos decir. El lóbulo caudado, que es el lóbulo que está adyacente a la vena cava inferior, es un lóbulo pequeño, y el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Ambos lóbulos se diferencian debido al ligamento falsiforme. Esta estructura delgadita que vemos aquí es el ligamento falsiforme y es lo que divide al hígado en lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Como vemos, el lóbulo derecho es el lóbulo más grande y se divide en varios segmentos que ahorita vamos a revisar, pero a grandes rasgos para iniciar podemos decir que esos son los tres lóbulos. El lóbulo derecho, el lóbulo caudado, que lo tenemos aquí, y el lóbulo izquierdo. Continuamos entonces con el estudio contrastado. Este es un paciente diferente, este paciente sí se le aplicó medio de contraste y estamos viendo una fase venoportal. Si se fijan aquí, como ya lo hemos revisado, pues bueno, ya tenemos una atenuación de las venas hepáticas, tenemos atenuación también de la aorta, pero no es tan marcada la atenuación, lo que significa que aquí el contraste ya pasó por el sistema arterial y ya se distribuyó un poco en el sistema venoso. Digamos que es una fase arteriovenosa o venoportal que debería de ser como a los 45, 55 segundos de que comenzamos a inyectar el contraste. Y en esta fase es en donde vamos a ver el hígado con mayor atenuación o con mayor reforzamiento. De nuevo vamos a comenzar valorándolo desde la porción superior y conforme vamos descendiendo podemos ver ahora sí muy claramente las tres venas suprapáticas o venas hepáticas. Aquí tenemos la del lado izquierdo, aquí tenemos la media y aquí tenemos la vena suprapática derecha y vemos como las tres, si se fijan aquí podemos ver las tres, esta es una, dos y tres, van a confluir hacia la vena cava, que es lo normal, la anatomía normal. Al hígado lo podemos dividir en ocho segmentos. El segmento uno pues es el segmento del lóbulo caudado que ya lo habíamos comentado en el estudio de fase simple. El lóbulo hepático izquierdo se divide en dos segmentos que es el segmento dos y el segmento tres. El segmento dos es un segmento superior, fíjense como aquí ya estamos a nivel de las bases pulmonares otra vez y el segmento tres es el segmento inferior del lóbulo hepático izquierdo. Y de ahí nada más nos falta dividir al lóbulo hepático derecho que se va a dividir en seis segmentos también, tres superiores y tres inferiores. ¿Superiores a qué? Bueno, superiores a la vena porta. La vena porta la utilizamos para dividir el lóbulo hepático derecho en segmentos superiores y segmentos inferiores. Y pues son segmentos que también reciben un número. El segmento más medial que se encuentra adyacente al ligamento falciforme en el lóbulo hepático derecho es el segmento cuatro y tiene dos variantes. Su porción superior se denomina como 4A, mientras que su porción inferior se denomina como segmento 4B. Y de ahí el resto de los segmentos pues siguen un poco la dinámica de las manecillas del reloj. Digamos que si este es el segmento 4B que estamos en la porción inferior, el segmento que le sigue es el segmento 5 y el que le sigue al 5 pues va a ser el 6 que va a ser más posterior que el 5, pero al mismo tiempo seguimos en la porción inferior del hígado. Entonces 4B, segmento 5, segmento 6. De ahí vamos a volver a subir hacia la porción superior del hígado y vamos a continuar con la misma numeración. Nos quedamos en el 6, entonces el segmento posterior de la parte superior del hígado del lóbulo derecho sería el 7 y el que le sigue que es un poco más anterior sería el segmento 8. Y bueno, nuevamente regresamos al segmento 4A que es el que estaría pegado al ligamento falciforme en la porción superior del hígado. Entonces esto parece un poco confuso, pero la realidad es que es muy sencillo. Vamos a repasarlo otra vez. Segmento 1 es el lóbulo caudado. Segmento 2 es lóbulo izquierdo, la porción superior. Segmento 3 es lóbulo izquierdo, la porción inferior. Segmento 4 se divide en 4A, que ya es el lóbulo hepático derecho. La porción superior es 4A, adyacente al ligamento falciforme, que lo vemos aquí el ligamento falciforme. Y el 4B es la porción inferior, adyacente al ligamento falciforme. Y de ahí nos seguimos siguiendo las manecillas del reloj. 5, segmento 6, que es el más posterior e inferior. Y de ahí si regresamos hacia la porción superior nuevamente del hígado, encontramos al segmento 7 y finalmente al segmento 8. Entonces no es tan complicado. Al principio puede sonar difícil, pero ya con algo de práctica uno lo va memorizando. Además de que siempre podemos encontrar en internet información y podemos siempre checar cuáles son los segmentos cuando tenemos una lesión para poder describirlo con claridad y que todos entendamos de qué estamos hablando. No es bien importante, sobre todo para las lesiones que son quirúrgicas, saber en qué segmentos están localizados, porque pues de eso depende el abordaje y lo que se puede hacer. Aquí en este caso les comentaba que tenía el paciente una lesión quística y entonces ya podemos saber en qué segmento está. Es muy fácil. Pues primero, ¿en qué parte del hígado estamos? Estamos en la porción inferior. Aquí casi no vemos pulmón, estamos ya en la parte más inferior del hígado. Entonces ya habíamos dicho, este es el 4B, este es el segmento 5. Entonces la lesión se encuentra en el segmento 5 y este es el segmento 6. Y bueno, si vamos nuevamente hacia la porción superior, vemos que hay otra lesióncita aquí que no habíamos visto, pero ahora ya podemos decir más o menos en qué segmento está. Si está en el óvulo izquierdo, que en este caso parece estar pegadita al ligamento falsiforme que más o menos viene por esta parte, entonces estaríamos hablando de que se encuentra en el óvulo izquierdo y si es lóbulo izquierdo no tiene pierde, solo hay dos segmentos, el 2 y el 3 y el 2 es el superior, como en este caso, que estamos ya en la parte más alta del hígado en donde vemos otra vez las bases pulmonares. Entonces esta también es una lesión quística que se encontraría en el segmento 2. Muy bien. Es importante recordar que el flujo sanguíneo, la mayor parte del flujo sanguíneo que recibe el hígado pues lo recibe a través de la porta, de la vena porta y es por esto que el hígado refuerza más el parénchima hepático sano, refuerza más en una fase venoportal. Si nosotros hacemos una fase arterial temprana, el hígado casi no va a reforzarse, va a ver muy similar a lo que vemos en un estudio simple y es simplemente por esta, pues con esta estructura tan especial que tiene el hígado de que su flujo principal no lo recibe a través de la arteria hepática, sino que lo recibe a través de la arteria, perdón, de la vena porta. Y es por esto que tenemos que esperar más o menos a unos 50, 60 segundos a que el parénchima sano ya refuerce, ya que recibe el contraste a través de la vena porta. Bien, pues eso es lo más importante que hay que revisar del hígado. Recapitulando, pues tenemos que ver el tamaño, tenemos que ver los bordes que sean lisos, la densidad, que no tenga lesiones focales, como en este caso que encontramos algunos quistes y sus estructuras vasculares, las venas suprapáticas y la vena porta. Y pues bueno, básicamente eso es lo principal que hay que revisar del hígado. Los segmentos, pues realmente no hacemos mucho énfasis en ellos, a menos de que encontremos una lesión. Y bueno, pues parecen muchas cosas, pero es porque este es un órgano complejo, es un órgano grande y lo que hacemos habitualmente para revisar esto es darle varias pasadas. O sea, revisamos todo el parénchima una y otra vez, hasta que hemos revisado todas las estructuras que acabamos de describir y después de eso ya nos podemos pasar con el siguiente órgano, la siguiente estructura que vamos a revisar, que es la viabilidad. ¡Gracias!